Cuando yo tenía más o menos 21 años, tuve una rotura, una relación, y también creo que me afectó mucho mi relación familiar, porque mi padre no estaba presente en mi hogar. Y entré en un estado de depresión de dos semanas, me acuerdo. Lo que quería estar era en un rincón, como decimos en República Dominicana, en un lugar solo, estaba en una posición que lo que quería era estar solo. Casi no comí por dos semanas. Y una de las cosas que sí recuerdo tan clara y tan específica era que yo sentía que mi corazón estaba entrando y mis emociones, era como que si yo hubiera caído en un hoyo y yo sentía que iba hacia abajo, hacia abajo y como que no tenía fondo y me daba un temor porque no tenía el control de parar mis sentimientos y mis emociones. Me sentía dolorido y era algo como que no tenía fin. Y así me sentía y era bien difícil. Pero en ese tiempo yo había recibido a Jesús en mi corazón y me apegué a Dios, me apegué a su palabra. Y cuando lo hice, Dios sanó mi corazón. Y desde aquella vez, nunca más la depresión me visitó. Así que comparto este testimonio para que tú te animes de que sí, verdaderamente, si te apegas a Dios, a su palabra, a su voluntad, Él puede causar y Dios tiene el poder y la gracia de sanar tu corazón. Queremos hablar acerca de tipos y síntomas que se manifiestan en la depresión. Permítame leerle alguna información que tengo aquí para que usted tenga un poquito más de conocimiento. Dice que hay episodios depresivos que pueden clasificarse como leves, moderados y graves. Un trastorno depresivo recurrente se caracteriza por repetidos episodios de depresión. Y durante estos episodios hay un estado de ánimo de mucha depresión, se pierde el interés y la capacidad de disfrutar. Por eso le decíamos anteriormente que puede afectar lo que es el entorno familiar porque se pierde el interés por estar con las personas, por compartir con ellos. No hay ningún tipo de capacidad, no hay ningún tipo de gozo y la energía se pierde. Hay un nivel de productividad muy por debajo de lo que por lo general una persona puede dar cuando está en este tipo de depresión. Entonces, pierde su energía, pierde la productividad, disminuye la actividad y durante todo este tiempo esto se produce por lo general en un lapso de dos semanas. Si usted está pasando por este tipo de situaciones en su vida, si usted está pasando por este tipo de manifestaciones en su vida, entonces es bueno que busque ayuda porque son síntomas de que está manifestándose una depresión y tiene que evaluar e identificar si es de alto nivel, si es moderado o si es un nivel muy bajo. Por ejemplo, Carlos dice que hay muchas personas con depresión también que pueden padecer de síntomas de ansiedad, tienen alteraciones en el sueño, también pierden el apetito como también pueden ganar el apetito. El apetito suyo puede estar alterado ahora mismo y usted se pregunta, ¿pero por qué? ¿Qué es esto? ¿Esta ansiedad que siento? ¿Quiero estar constantemente comiendo algo o no quiero comer nada? Pueden ser manifestaciones y pueden ser signos que le estén diciendo a usted que está pasando por un proceso de depresión. La estima puede ser muy alta o puede ser muy baja. Por lo general, una persona que está pasando por un momento de depresión siempre tiene una autoestima muy baja, se siente que no está apto, se siente gordo, se siente feo, se siente que no es lo suficientemente para poder hacer ningún tipo de actividad. Y una de las cosas de las actividades es que las personas pierden la concentración y eso es muy difícil porque usted tiene que ir a trabajar, usted tiene que, si va a la escuela, tiene que poner la atención a su maestro, si tiene niños, tiene que poner la atención a sus niños y es un problema porque la persona que está en ese tipo de depresión que son ya un poquito más graves no tienen un sentido o no, no pueden concentrarse mucho y esto no nos ayuda. Entonces, es importante que usted pueda buscar ayuda en ese sentido y nosotros en este día al final creemos en Dios, creemos en su palabra y creemos en el poder de la oración y al final nosotros queremos orar por usted y creerle a Dios que, creerle a Dios juntamente con usted que Dios lo puede sanar.